Acá atrás, como pueden ver, se está viendo cómo están trabajando para sacar el colectivo, el colectivo accidentado que cayó en una especie de badén. No se puede acceder a la zona, esto es lo máximo que podemos acceder, lo más cerca que podemos estar, porque todavía siguen los trabajos para rescatar los cuerpos que quedaron. Tienen para rato, hay máquinas viales, están bomberos de diferentes lugares que siguen trabajando para tratar de rescatar los cuerpos y dar el número final de las víctimas de este accidente. Estamos en este momento en el cruce de las rutas 157 y 308. Acá fue el accidente en el que fallecieron al menos 13 jubilados que venían desde Mendoza a pasar sus vacaciones en Terma del Río Hondo. La cifra exacta todavía no está definida, la cifra exacta de fallecidos. El Ministerio de Salud informó que solamente atendieron a 46 personas, de las cuales dos fallecieron en los centros asistenciales y el resto habría fallecido en el colectivo que venía de la ciudad de Mendoza. Estaban a pocos kilómetros de llegar a las Termas, venían por la ruta 308, que es provincial, para tomar la ruta 157 y luego volver a tomar la 308. En el cruce, que no está delimitado ni tiene ningún tipo de señalización, un cruce de una ruta provincial con una ruta nacional, no hay ningún tipo de delimitación. En ese cruce fue que, y con unas condiciones de visibilidad bajas, se supone que había, según los testigos, dijeron que había neblina en el lugar, el chofer habría perdido el control, no vio la ruta y siguió de largo y terminó volcando y causando este trágico accidente.